¡Por muy largo que se haga tormenta! ¡El sol siempre vuelve a brillar entre las nubes! ¡Aquí, allá está! ¡Joana! ¡Judy! ¡Tu dulce bastión! ¡Con la grandía del dulce! ¡Y J y J producciones! ¡Oye Julio Cajachagua! ¡Hasta cuando seguiré sufriendo! ¡Por ese amor que aún es ajeno! ¡Lo perdí solo por culpa delito! ¡Ahora no sé qué hacer sin él! ¡Mueve la colita! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la pollera! ¡Muevelo, muevelo! ¡Mueve la colita! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la pollera! 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 Amor, ahora con más ganas seguiré tomando Este pasito se baila así, este pasito se goza así Este pasito se baila así Hasta cuándo seguiré sufriendo por ese amor que ahora es ajeno Lo perdí solo por culpa del hijo Ahora no sé qué hacer sin él Para ti con cariño, Ernesto cerró ¡Salud, salud! Borracha, mi gueta, borrachita ¿Cómo estás, mamá, si no estás? Borracha, mi gueta, borrachita Con más ganas tomaré si no estás Una cerveza y yo quiero tomar Otra cerveza y yo quiero tomar Una cerveza y yo quiero tomar Contigo, contigo Joanita Y con bastante cariño Para mis hermanos Antonio, Olga, Laura, Toraida, Juan Pasto Esa vueltecita Guancayo, Guancabelica, Ayacucho Llegamos a Cusco, Arequipa, Tango, Moquegua Y cruzamos la frontera Y llegamos a Chile